La oficina del CISBEN del municipio de Arauca rindió un informe al Consejo de Arauca de la nueva metodología tipo 4 implementada por el Gobierno Nacional. Esta oficina sigue realizando las respectivas encuestas. El jefe de la oficina del CISBEN del municipio de Arauca estuvo en el Consejo de Arauca rindiendo un completo informe sobre la nueva metodología del CISBEN. Allí se les explicó todo el proceso a los concejales. Sí, recibimos una invitación por parte del presidente del Consejo para que pues le dieramos a conocer a ellos cuál es la nueva metodología del CISBEN, para qué es y para cómo se está realizando en este momento en el municipio de Arauca. Se les dio a conocer el proceso de CISBENERACIÓN metodología 4 que estamos haciendo en este momento. Puntualmente ellos se referían a las inquietudes de la comunidad referente al proceso de cómo realizar una encuesta, qué hacer en caso de que yo no esté conforme con mi grupo en el cual salí, encuestas en el área rural y otras inquietudes pues que les dimos respuesta al mismo y pues prestos, quedaron atentos a que cualquier necesidad que tengamos desde nuestra oficina, con mucho gusto ellos nos colaboran en todo lo que está a su alcance desde el Consejo Municipal. Según Javier Romero, jefe de la oficina al CISBENERACIÓN de Arauca, en estos momentos se realiza encuesta en la capital araucana. Sí, en este momento estamos encuestando, estamos encuestando desde el 17 de marzo empezamos a hacer un nuevo proceso de CISBENERACIÓN que CISBENERACIÓN demanda, aquí quiere decir que es el usuario ahora quien demanda la aplicación de la encuesta, o sea el usuario a través del correo electrónico que tenemos nosotros dispuesto podrán solicitar su encuesta. Desde el 17 de marzo a la fecha ya hemos realizado más de mil hogares, estamos haciendo casi 100 encuestas por semana en las diferentes comunas del municipio de Arauca. Aquellas personas que no tienen CISBENERACIÓN todavía, que no han hecho la solicitud, lo podrán hacer. En la página de la Alcaldía de Arauca aparecen los requisitos disponibles, los requisitos que nosotros están colgados ahí, están puestos ahí para que la comunidad los consulte, diligencen el paso a paso que hay ahí, que revisen el paso a paso, se diligencia un formulario y adjuntan unos documentos y nosotros posteriormente agendamos una cita para que uno de los encuestadores lo visite y le haga la respectiva encuesta. El funcionario manifestó que las encuestas para el CISBENERACIÓN son permanentes en el municipio de Arauca. No, el proceso de CISBENERACIÓN es permanente, es permanente, todos los días se encuestan, todos los días se reciben solicitudes. A las personas que ya nos han enviado la solicitud a través del correo le pedimos un poquito de paciencia porque pues nos llegan cantidades de solicitudes a diario. Yo siempre he dicho que la comunidad trabaja 24 a 7, nosotros los funcionarios públicos pues a veces nuestras jornadas son de 8 horas laborales, pero pues tenemos bastantes correos represados que estamos dándole respuesta día a día, le esperamos mucha paciencia que poco a poco le estaremos dando respuesta a los correos y estaremos agendando las diferentes visitas, tanto en el área urbana como en el área rural. Ya hemos visitado algunas veredas del municipio como la vereda del Rosario, como la vereda de Bajo del Puente Internacional, hemos estado allá, hemos estado visitando, hemos estado haciendo otras visitas y posteriormente estaremos agendando otras visitas en las diferentes veredas del municipio de Arauca. Con la nueva metodología CISBEN 4, desde ahora en adelante quedaron cibernizados a través de letras y no de puntajes. Sí, ahora ya no, el CISBEN aparece, hasta metodología CISBEN 3 había un puntaje de 0 a 100 puntos, con la nueva metodología CISBEN 4 quedaron clasificados por grupos, el grupo A y subgrupos, el grupo A es grupo de población de pobreza extrema, el grupo B de población en pobreza moderada, el grupo C de población en vulnerabilidad y el grupo D en población no pobre, no vulnerable. Cada grupo tiene unos subgrupos, de acuerdo al grupo en el cual quedó clasificada la persona pues podrá acceder a los programas sociales de acuerdo a los cortes que tenga cada programa social del Estado colombiano. Los encuestadores de la oficina del CISBEN de Arauca continuarán realizando las encuestas en el municipio capital.